En la noche tú me llamas, no te sientes bien No lo haces como yo, bebé Solo pelea, no te complace Nadie como yo a ti te lo hace Dile bien que soy el hombre que te hace enloquecer Solita tú me buscas porque tú eres mi mujer Y él lo sabe bien que tú eres mi mujer que te va a perder Mami, díselo que yo soy mejor Desde que me viste ya se te fue el amor Pero díselo que aquí estoy yo Que en las noches frías yo soy el que da calor Mami, díselo que yo soy mejor Desde que me viste ya se te fue el amor Pero díselo que aquí estoy yo Que en las noches frías yo soy el que da calor Él no tiene el donde hacerte enloquecer En las noches frías yo quemo tu piel Se pasa jugando todo el día en el cel Y es por eso que me robo a la mujer No hay testigo, yo soy tu abrigo Si te descubren dile que yo soy tu amigo Pero mami no hay testigo Esto es prohibido Y en las noches calentando tu oído Y mami ven Dile que yo soy el dueño de tu piel Tú me dices si no vamos pa'l motel Una noche entera de placer La vela con esencia de Chanel Mami, díselo que yo soy mejor Desde que me viste ya se te fue el amor Pero díselo que aquí estoy yo Que en las noches frías yo soy el que da calor Mami, díselo que yo soy mejor Desde que me viste ya se te fue el amor Pero díselo que aquí estoy yo Que en las noches frías yo soy el que da calor Si quieres yo me voy contigo La gente ya lo sabe que tú estás conmigo Me tiras al DM como amigo Te robo mami para lo prohibido Y solo lento Acaricio a todo tu cuerpo El peligro más rico si tienes suspenso Si te descubren dile que por mí lo siento Y que te perdió porque yo soy el más atento Luna Dile que en las noches yo hablo contigo Porque como ella ninguna Tú me tienes bien envuelto Eres mía Pregúntaselo a la luna Dile que en las noches yo hablo contigo Porque como ella ninguna Tú me tienes bien envuelto En las noches pregúntaselo a mí Díselo que yo soy mejor Desde que me viste ya se te fue el amor Pero díselo que aquí estoy yo Que en las noches frías yo soy el que da calor Mami, díselo que yo soy mejor Desde que me viste ya se te fue el amor Pero díselo que aquí estoy yo Que en las noches frías yo soy el que da calor Ey, ey Abranquillando Abranquillando Este es el Rave Oh, oh, oh I-I-L-A Dile a J, toma Cuarto frío Los mejores están con los mejores Tú ya sabes Dile, dile, dile Que yo soy el mejor Mi sonido del norte Dile, dile, dile Gracias por ver el video.